La base de datos de la empresa fue hackeada. La preocupación del defensor inmediatamente fue por qué estas notas llegaban sin firma y sin un logo, sin un membrete. No, no fueron emitidas por la empresa. La base de datos fue hackeada y alguien emitió estas notificaciones, pero entendemos con un doble sentido. Bueno, suponemos, Claudio, no sé si vos recordás, hace una semana o dos nosotros hablábamos de los falsos inspectores de Enargas. Suponemos que después de esto van a aparecer estos inspectores diciendo que pueden aliviarnos esta deuda o ayudarnos o reducirnos estas deudas. La mayoría de las personas que se han acercado a nuestra oficina de atención al consumidor tienen su deuda pagada. Las facturas que remite la notificación esta está perfectamente cancelada, pero entendemos que esto debe tener un doble sentido. Y lo que le pedimos a la población es, primero, por estas notificaciones, ninguna alerta. Si ellos quieren, de todos modos, llamar a Litoral Gas y corroborar, están en su derecho. Y segundo, si llegaran a recibir inspectores de Enargas, no aceptar la visita y notificar inmediatamente a Litoral Gas o en su defecto a la oficina nuestra al 0800-777-2335 y nosotros vamos a hacer la notificación a Litoral Gas. Suponemos que, te repito, que esto es un doble trabajo, o sea, primero la notificación y posiblemente la aparición de estos pseudo-inspectores que hace más de una semana nosotros estábamos denunciando en el cable, Claudio. Claro, bueno, acá lo primero que se ve es quizás enviar estas notificaciones para después tener un acceso más fácil a poder engañar al usuario en este caso. Claro, inmediatamente la gente es como que entra en pánico, empiezan a buscar, la mayoría de las personas se acercaron con su factura correctamente abonada en término. Cuando me dicen, mirá, acá tengo esta factura, acá está el pago, pueden llamar a Litoral Gas, pueden corroborar si hay alguna duda sobre el pago de esa factura, eso lo pueden hacer, están en su derecho, de hecho sé que están colapsadas las líneas de Litoral Gas en este momento, pero lo pueden hacer. Lo que no tienen es que intentar pagar nuevamente la factura, ni mucho menos recibir estos pseudo-inspectores que podrían llegar a aparecer como consecuencia de la emisión de esta documentación, que repito, hay una denuncia penal de Litoral Gas por este tema, porque alguien ha hackeado la base de datos de Litoral Gas.